Nuestras tradiciones son pilares de la cultura mexicana. Acrópolis Multimedios presenta Especial Día de Muertos El día primero de noviembre llegan las almas de aquellos que fallecieron siendo aún niños. Para recordarlos, coloca en tu altar comida que les gustaba, dulces, así como calaveritas de azúcar, pues aún siguen siendo niños. No olvides colocar su veladora. Un vaso de agua, pues necesitarán saciar su sed por el camino recorrido. Además, disponen el altar juguetes, un reilete, agua de fruta, manjar y más alimentos dulces y divertidos. Además, enciende un incienso para atraer sus almas y arregla un camino de flor de cempasúchil para que no se pierdan. El reconocimiento y los lazos que tenemos con los que nos antecedieron son un medio para reconocernos en este tiempo y en Acrópolis transmitimos ese sentimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!